Diccionario. Arroba diccionario. Los matorrales son formaciones vegetales compuestas principalmente por arbustos, matas y otras plantas de baja altura que crecen de manera densa y agrupada. Estos ecosistemas pueden encontrarse en una variedad de ambientes, desde zonas áridas hasta regiones templadas, y suelen caracterizarse por su vegetación espesa que dificulta el tránsito. Los matorrales proporcionan refugio y alimento a numerosas especies de fauna, y juegan un papel importante en la conservación del suelo y en la protección contra la erosión. En algunos contextos, el término, matorrales, puede tener una connotación de terreno salvaje o poco cuidado.